Bueno, Fernando Fernández es una persona que siempre está muy ocupada, que tiene un montón de cosas y que ahora está enfrente de la editorial Cataria y entonces yo digo, claro, cuando tú me presentaste a Cataria, que fue hace dos años más o menos, tenías un solo libro, que era tu libro, Oriundos, ¿verdad? Y ahora de pronto hay un montón de libros, entonces, nada, dime qué es Cataria y cómo te manejas con ella. Bueno, mira, cuando fundamos con unos amigos una revista en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en los años ochentas, a mediados de los ochentas, la revista se llamaba Alejandría, lo hicimos porque no teníamos dónde publicar lo que estábamos escribiendo y lo que circulábamos entre nosotros. Y muchos años después, pues me ha ocurrido una cosa semejante. Viví en España los primeros años del siglo XXI, estuve por allá cinco años entrevistando a los viejos de mi familia y averiguando un poco cómo había emigrado, no solo mi familia, sino los asturianos del siglo XX, de fines del XIX y del siglo XX, cómo fueron emigrando a México, tema del cual prácticamente no hay bibliografía, por no decir que no hay nada. Y al volver a México y terminar el libro, estuve, el libro que salió como producto de esas entrevistas y de esas investigaciones, estuve largamente buscando editorial, Mónica. Te puedo asegurar que busqué a todas las importantes y a un puñado de las no tan importantes y conocidas, y no conseguí un editor que se interesara en un proyecto que estaba condenado a no circular de manera masiva. Entonces, así como habíamos hecho tantos años antes, decidimos fundar una pequeñísima editorial para lanzar el libro. Yo y mi socia, la diseñadora española, asturiana, Lola García Zapico, con quien ya había emprendido algún proyecto en el lustro que viví en Asturias. Y luego, bueno, pues se han ido juntando pequeños proyectos. No es una revista, no es una publicación, perdóname, no es una editorial que pretenda estar generando novedades permanentemente. Al contrario, es una editorial para ir sacando las cosas que nos apetezca publicar, aquí o allá. Así que, bueno, la idea es hacer una especie de publicaciones por placer, por gusto, realmente por el gusto de hacerlo. Cuando cerramos Viceversa en mayo de 2001, definitivamente, después de casi 10 años de salir de manera mensual aquella revista, decidí abandonar para siempre la edición militante, digamos, por llamarla de ese modo. Y ahora, pues se ha encontrado en este pequeño sello, casi unipersonal, si no fuera por la colaboración de mi socia Lola, para ir publicando los proyectos que nos apetezca. Al poco tiempo de salir, al poco tiempo de salir oriundos, Chico Magaña, el poeta de Tabasco, me habló de la posibilidad de juntar los artículos de David Huerta en este libro llamado Las Hojas, y esa fue la novedad del año 2020, Las Hojas sobre poesía de David Huerta. Ya vamos a hablar de los libros. Ahora, en el tema de números, ¿cuánto ha vendido oriundos? ¿Cuántos qué, perdona? ¿Cuánto ha vendido oriundos? ¿Cómo es el cálculo, digamos? Mira, sacamos una primera edición en 2018 de 500 ejemplares. Estaba bastante cerca de agotarse cuando el pueblo de mis abuelos, el pueblo que aparece retratado en las páginas de oriundos, como te conté en otra ocasión, ganó el premio que da la Fundación Princesa de Asturias a los pueblos que han recuperado las tradiciones de mejor manera, y mi libro fue parte de la argumentación del pueblo y fue parte, digamos, de lo que se reconoció como un trabajo de recuperación de la historia del pueblo. Entonces, como es imposible trasladar ni 10 ejemplares a España, pues decidimos hacer una edición también de 500 ejemplares para España. Como no me pude traer lo que sobró por allá, que serían algunas decenas de ejemplares, y al no haber ni un solo ejemplar ya en México, hicimos una tercera edición en 2020. Hemos hecho 500 ejemplares de cada edición, lo que quiere decir que hemos hecho 1.500 ejemplares. Hay de la tercera edición bastantes y se encuentran en el sótano, en la librería Bonilla, y nosotros en Cataria lo mandamos a domicilio a quien nos lo pida. Sí, a mí me encanta ese libro, es un libro que todos deberíamos de leer. También en esta disyuntiva, ya vamos a hablar de Cataria y de tus libros, pero en esta disyuntiva que hay con respecto a la conquista española, digamos. ¿A la qué? A la conquista española, ¿no? Sí, sí, sí. Recién acabo de hacer una nota con Pedro Miguel, que escribió El último suspiro del conquistador, donde habla de que la conquista española fue un exterminio y por qué odiamos tanto a Hernán Cortés, digamos, ¿no? La semana pasada le hice una nota a Silvia Molina, que tiene un libro maravilloso que es España. Precioso. Es un pañuelo, la tendría que entrevistar. Precioso. Es increíble. Sus cartas de infancia. Sí, exacto. Las cartas de su familia, de los tiempos de su infancia entre republicanos españoles. Precioso libro. Entonces, me dice que la conquista española, todo lo que fueron los refugiados, hicieron culturalmente a este país, digamos, ¿no? Y yo creo que también es así. ¿Qué hay en esta? Y por el otro lado, Pedro Emanuel, que España pida perdón, digamos. ¿Cómo lo ves tú a él? No, pues es que mira, donde se atraviesa la política, todo se desvirtúa, Mónica. Yo casi, casi se me antoja decirte como mi amigo Luis Miguel Aguilar, cuando hablando de cierto personajillo de la política contemporánea, que alguien quiso filtrar en la plática, de unos cuates en el bar, las hormigas de la casa del poeta, Luis Miguel dijo, no, 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 no dejen que entre, no dejen que entre en la plática, ¿no? No sé, yo, cuando quieres hablar de asuntos de cultura con cierta profundidad, lo más conveniente es dejar a los políticos y sus oportunistas del otro lado de la puerta. No, yo no, ni me interesa como tema, ni estoy bien enterado. Si me preguntas por la conquista, bueno, pues es un hecho, pues es el hecho fundador de nuestra cultura, y es un hecho fundamentalmente, ¿cómo se diría? Trágico, desde luego, pero es un trauma, es un trauma histórico del que México nunca se va a recuperar. Es una paradoja, ¿no? Porque es lo que nos funda como cultura y al mismo tiempo es algo, un golpe en el que no nos vamos a recuperar nunca. Entonces, siempre vamos haciendo, pues todos los muros que son, digamos, el efecto final de aquel impacto brutal que nos creó y al mismo tiempo nos ha destruido. Es lo que yo podría decir. Y después hubo como una segunda conquista, que fueron las de los refugiados que fundaron desde el Colmex a un montón de instituciones que hoy son primarias en la educación. La aportación del exilio es brutal, ¿no? Yo me ubico un poco antes, Mónica, porque como sabes, porque así se cuenta en Oriundos, mi familia no tiene que ver con el exilio español. Yo tuve que ver, desde luego, cuando iba en el segundo año o el tercero de la carrera en Filosofía de Letras en la UNAM, una maestra, Ana Mari Gomis, me dijo que en el Luis Vives, una de las escuelas de refugiados españoles, estaba buscando un maestro de español y de literatura y yo fui increíblemente bien recibido y fui muy feliz entre los exiliados, la directora, la gali, las maestras, eran como pues hermanas o primas de mi madre, ¿no? Inmediatamente ya ves que mi madre es nacida en España, es asturiana. Así que yo me sentí desde el primer día en casa entre los exiliados españoles. Pero mi experiencia del encuentro hispano-mexicano pues es mucho anterior, ¿no? Mi bisabuelo vino en los años ochentas del siglo diecinueve, luego su sobrino, mi abuelo, llegó en el año veintitrés a México, mi abuelo a principios de los treintas volvió al pueblo y se trajo a su prima, mi abuela, en el año treinta y cuatro nació mi padre, quien en los sesentas volvió a estudiar español y conoció a mi madre española. Entonces, en mi familia siempre ha habido, en cada generación ha habido una suerte de renuevo español, ¿no? Y nada de eso tiene que ver con el exilio. Entonces, para mí, pues imagínate, la cultura española pues es la cultura materna mía, no solamente es mi lengua, sino que es donde nació mi madre y donde nacieron pues mis cuatro abuelos y la cultura que mamó mi padre. Así que para mí, que no soy otra cosa que mexicano, y lo siento, bueno, estoy, no tengo ninguna duda, sobre todo lo confirmé cuando viví cinco años allá, pues para mí, que soy absolutamente mexicano, pues la cultura española para mí pues es una segunda naturaleza en la que respiro tan cómodamente como respiro en la mexicana. Entonces, para mí, México y España son las dos patas de una figura de dos patas que es absolutamente fundadora de mi persona y es el ámbito en el que yo me muevo. Así que yo no concibo los conflictos, no existen para mí en mi parte más íntima y más familiar. Perfecto. Vamos a ver los libros de Catania. Tengo aquí Las Ocas sobre poesía, que es un libro maravilloso, un libro donde David Huerta habla de la poesía de los demás, pero también deja la esencia de su propia poesía, ¿verdad? Sí, bueno, la poesía de David como buena, como buen ejemplo de la poesía neobarroca, pues es una poesía que tiene muy diversas capas, ¿no? Y niveles y es una poesía fundamentalmente compleja, es una poesía compleja. Y claro, cuando ves la claridad, la facilidad, la limpieza con la que va analizando todos estos poetas que lo formaron como poeta, pues sin duda vas viajando a través de las muchas capas que componen su propia obra, ¿no? Por eso escribimos en la cuarta de Forroceso, ¿no? Que es un libro que permite no solo viajar por la cultura poética de toda una generación, sino que es una manera también de acercarse a la poesía, no precisamente fácil del propio David. Así es. Después tienes unos tres libros, unos tres libritos, que son como una especie de, ¿cómo dirías que se llaman estos? Nosotros las llamamos plaquetas. Plaquetas, perfecto. Una tuya, una de Alfredo García Valdés y otra de Francisco Magalho. ¿Estos libros salen? ¿Cómo los distribuyen? Cuando era chica publicaba mis poesías en plaquet, por supuesto, ¿no? Nada más se va a pensar en un libro, nunca, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, cuando hicimos Oriundos, Lola y yo, y después cuando hicimos Las Hojas, pues ha salido tan bien el trabajo de colaboración entre ella y yo. Es decir, se funda Cataria en un diálogo tan grato, ¿no? Tan, ¿cómo decirte? Tan, bueno, tan fructífero. Aunque yo estoy en la Ciudad de México y ella está en Oviedo, en la capital de Asturias, ¿no? Que sentimos la necesidad de seguir haciendo cosas, pero no tenemos dinero y no tenemos realmente un distribuidor. Entonces dijimos, bueno, vamos con calma, vamos haciendo libros muy poco a poco. Pero yo recordé que tenía unas hojas alargadas de papel pochteca rojo que habían sobrado de un libro de poemas que publiqué en el año 2010, diseñado ya por Lola para la editorial Aldus, un libro que se llama Palinodia del Rojo. Es un libro de poemas del cual sobraron, como cortamos de determinada manera los pliegos, sobraron unas tiras largas de un papel precioso que obviamente nunca tiré. Y entonces yo le dije a Lola, le mandé, fue ese año que fui a la premiación de Cabrales con los Reyes, que me llevé una de estas hojas largas, de hecho por ahí tengo una, luego te la enseño. Y le dije, diseñate unas plaquettes que no sean caras, que vamos a hacer en prensa digital a partir de las dimensiones de estas tiras. Y entonces fue que salió, yo tenía unos poemas que no habían entrado en mi libro Oscuro Escarabajo porque me pareció que no tenían el tono, y entonces junté cuatro poemas, lo llamé tres, cuatro poemas, y entonces hicimos la plaqueta. Nos gustó tanto como quedó. Quedó espectacular. Cien ejemplares, prensa digital, que le pedí a dos amigos que me entregaran alguna cosa. Y entonces Chico Magaña me entregó este bello homenaje llamado Fe a su amistad con Vicente Rojo. Y por otro lado, el poeta de Saltillo, brillantísimo, muy brillante, que yo creo que la crítica mexicana no le ha hecho ni la mínima justicia, un extraordinario poeta llamado Alfredo García Valdés, también de mi año, del año 64, que cuando le pedí un testimonio sobre Gerardo Deniz para un proyecto futuro que tenemos de Cataria, además de contestarme a sus preguntas, me mandó un largo poema en indecasílabos, brillante, brillante, que es una carta conmovedora y muy hermosa, escrita en versos de once sílabas, dedicada a Juan Almela, a nuestro querido amigo y maestro Gerardo Deniz. Sí. Así que nada, son tres plaquetes increíbles, ¿eh? No están a la venta, no tienen ISBN, es una cosa nada más para amigos, son tirajes muy, muy cortitos, y los regalamos a quienes nos compran, ya sea oriundos o ya sea las hojas. Perfecto. Ahora vamos a hablar de tu obra. Acaba de salir, Viaja alrededor de mi escritorio, que es un libro que homenajea a tu blog, Siglos en el Tiempo, ¿verdad? Siglo en la Brisa. Siglo en la Brisa, perdón, perdón. Es una frase que utiliza precisamente Gerardo Deniz en su primer libro, en adredes, Siglo en la Brisa. Cuéntame un poquito de este libro, que también es un libro de Bonilla Artigas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo surgió? Bueno, surgió por tu trabajo. Bueno, mira, el año pasado se cumplieron 10 años, se cumplió una década de que publicó todas las semanas una entrada en mi blog. Mi blog efectivamente se llama Siglo en la Brisa. Me pareció un buen nombre porque es siglo, que es todo lo que puede caber, el peso que puede tener todo lo que puede caber en un siglo, pero suspendido en la brisa, que es internet, ¿no? Que es justamente este mundo sutil, frágil, que es lo que ocurre de manera virtual. Por eso me pareció que un cuaderno en líneas podría llamarse Siglo en la Brisa. Cuando se acercaban los 10 años de la fundación del blog, nuestro querido amigo Adolfo Castañón se me acercó y me dijo, oye, estoy dirigiendo Las Semanas en el Jardín, Las Semanas del Jardín, una colección para Juan Bonilla. Te quiero presentar a Juan a ver si nos entregas un libro. Y así fue. Comimos un día, he hecho una... Bueno, he terminado de acercarme a Adolfo, que es un tipo admirable, es un polígrafo extraordinariamente rico en todos los sentidos y es un hombre muy generoso y me puso en conversación con Juan Bonilla que desde hace dos años te puedo decir que es uno de mis mejores amigos, ¿no? Tipo, no solamente por el trabajo editorial que está haciendo que es más, mucho más que meritorio, es brillante, es notable, sino que además es una persona también de mi edad a quien nunca había conocido, parte él del exilio, con quien ahora me llevo como si lleváramos en relación todos los años, ¿no? Todos esos... Yo me lo imaginaba mucho más viejo, no lo conozco a Juan Bonilla, pero mira, ¡ay, qué bueno! Ah, pues te va a interesar entrevistarlo, estar al tanto de lo que edita, de veras es una gente súper, súper interesante, seria, realmente un hombre serio de libros de toda la vida, ¿no? Y luego, bueno, pues Adolfo me dijo, pues junta, si te parece bien, una selección de textos y yo procedí a juntar treinta y cinco textos, no son treinta y cinco, treinta y seis textos acompañados de las fotos con las que aparecieron en mi blog y de ese modo fue que se conformó viaje alrededor de mi escritorio. El libro se llama así, el libro se llama así porque el último texto del libro es justamente un recorrido por los objetos que viven en mi escritorio, ¿no? Más allá de lo que va y lo que viene, hay una serie de ocho, diez, quince objetos que siempre están en mi escritorio y es un trabajo, bueno, pues una suerte de descripción de todos esos objetos que están sobre mi mesa de trabajo. Ah, y al final, Mónica, como habrás visto, vienen todos los índices de diez años de blog, ¿no? Año por año, mes con mes y semana por semana, ¿no? De todo lo que ha aparecido. Ahora, cuando tú los viste ya impresos, ¿pesaste alguna vez en verlos así impresos, Juan? Porque es un trabajo no sé, es que yo, por ejemplo, pienso en mis notas, a ver, ¿estarían impresas o no? ¿Cómo, cómo? No, 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 nunca lo pensé, ¿eh? Ajá. Nunca lo pensé, yo no sé qué efecto hace, la verdad, bueno, como sabes, en este país se comenta poco lo de los libros, aunque publicamos tantas cosas y tal, no sé, a mí me da curiosidad ver qué se, cómo se siente el libro, ¿no? Claro. Si realmente funciona como libro, a mí, bueno, me gusta porque, pues, es pintar una raya, es volver atrás, es tratar de recuperar, fíjate, fueron más de 500 artículos en 10 años, ¿no? Entonces, juntar 35, 36 de ellos, me interesaba que, pues, se reflejaran las cosas que me gustan, ¿no? La poesía, la música, el cine, la botánica, la arquitectura, los árboles, mucho que los vivo con mucha, y bueno, ya ves que la hoja de guinco que aparece en la portada de viaje alrededor de mi escritorio es precisamente la hoja de guinco, un par de hojas de guinco recortadas por Goethe y tomadas de un cuaderno, lo que es precisamente el logotipo de la colección de plaquettes que se llama Vilova de la editorial Cataria, ¿no? Justamente la hoja de guinco a la que Goethe le dedicó un poema muy hermoso y es, pues, un misterio de la botánica, ¿no? El árbol, el Vilova. Ah, perfecto. Bueno, tus otros dos libros con la fotografía del paisaje, es un libro que no lo he leído, pero me resulta sumamente interesante, es un libro viejo, ¿verdad? Un libro... Muchas gracias, Mónica. Pues mira, salió, salió en 2014, es una reunión de artículos literarios, prácticamente todos, de cosas que salieron, sí, algunos en mi blog, algunas en mi blog, otras en la prensa, en revistas aquí y allá, apareció en el año de 2014 bajo el sello de Magenta y del viejo Conaculta. Este, bueno, y el que ya hablaste de algo fue oscuro Escarabajo, ¿verdad? De Montecarmelo. Bueno, ese salió bajo el sello de Montecarmelo, sí, en 2018, el mismo año que publicó, que apareció Oriundos, y es un libro de poemas, sí, 2018. El último libro de poemas que había publicado había salido en 2010, ese es el de Aldous, el que Lola diseñó a partir del papel de Pochteca, se llama Palinodia del Rojo. Ah, ok, ok. ¿Qué piensas tú de ti como escritor? Porque una de las cosas que te quería preguntar era, ¿por qué no te acercas a las grandes editoriales? Y tú me lo dijiste al principio, digamos, ¿no? Es que me cuesta tanto a veces este, entrevistarte en el sentido de que, si yo fuera una editora de cualquier editorial, te editaría todo el tiempo, digamos, ¿cómo es este asunto de los libros? Y ahora, con este tema de la pandemia, mercado cada vez más terrible. Ayer, por ejemplo, leí un Facebook de un colega, Adrián Villegas, de Argentina, que decía, me interesa muchísimo Eduardo Berti, fui a comprar un libro de 175 páginas que me salía 10 mil pesos, pero para eso se quedan muchísimos, ¿cómo pueden salir de las editoriales que dicen que no venden, cobren esto? Y por supuesto, me fui, no lo compré. estas cosas que están pasando, digamos, extrañas en el mercado, digamos, ¿no? Pues, mira, nosotros justamente hemos tratado de aprovechar eso y una de las cosas que ofrecemos con Cataria es que enviamos los libros sin costo, no cobramos el envío, porque, imagínate, tú sabes, ¿no? Las librerías pues te cobran el 40, 50, 60 por ciento. Entonces, si tú como editor directamente vendes, pues tienes un margen mejor y por lo tanto puedes ofrecer más cosas de las que puede de pronto ofrecer una librería. Líbreme el señor de ir en contra de las librerías donde yo me formé y donde yo quisiera que hubiera una en cada barrio y que extraño tanto desde que están cerradas, ¿no? Pero ante esta situación, pues a nosotros nos ha parecido que la situación económica y la pandemia nos ha permitido absorber los costos de entrega y mandar el libro a cualquier punto de la Ciudad de México en una motocicleta o mandarlo por correo certificado. Y nos está funcionando bien. Creo que si los libros no funcionan más, no circulan más, y creo que el de David debería de circular mucho porque de verdad estoy convencido de que es un gran libro, es porque no tenemos medios de difusión suficientes. Nuestro Twitter, nuestro Instagram, pues llegan a un público sumamente limitado. Pero un libro como el de David tendría que venderse por miles. Estoy convencido de eso. Es una bellísima puerta al mundo de la poesía escrita por una de las gentes que no solo saben más de poesía, sino que además lo pueden explicar de una manera meridiana que hace que la lectura de la poesía sea un placer. Y la última, ¿qué piensas de ti como escritor? Bueno, pues mira, el blog para mí ha sido una verdadera escuela, Mónica. y estoy muy picado, ¿no? Desde hace 11 años escribiendo todas las semanas un artículo. Entonces siento que ahí voy, ¿no? Estoy aprendiendo mucho. Ahora estoy muy entusiasmado escribiendo un proyecto de prosa del que ya te hablaré. Estoy metidísimo en él. Y bueno, lo disfruto mucho, ¿no? Créeme que lo que más disfruto es tener algo en el telar, levantarme en la mañana, hacerme un buen café y ponerme a escribir. Soy muy buen crítico. En las mañanas con el primer café en la mañana soy muy buen crítico. Es cuando soy el mejor crítico. Me va pasando el día, todo se va relativizando y se va... No sé quién decía que en las mañanas era racionalista y en las tardes orgánico, ¿no? Yo soy un buen racionalista en la mañana. Así que lo que te puedo decir es que cada vez disfruto más escribir. He conseguido darle un lugar central en mi vida como siempre fue mi interés y soy extraordinariamente feliz haciéndolo. Me siento... Siento que me expreso a mis anchas y que, bueno, tengo muchas cosas que quisiera yo desarrollar y escribir y contar. Así que espero que, bueno, si tenemos tiempo para hacerlo, espero poder seguir haciéndolo. Perfecto. Y nosotros felices porque tú sigas haciéndolo. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Eres extraordinariamente generosa. Te agradezco mucho tu afecto y pues el apoyo que das para poder difundir los proyectos, querida Mónica. Gracias, gracias de verdad a ti. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.